Música ¿Ustedes son los Silvina o Silvana? ¿Ustedes son los Silvina o Silvana? ¡Viva! 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 ¿Cómo se llama Silvina o? ¿Se supiera? ¡Pfff! Música ¡Qué es lo que me dice! ¡Viva! Música ¡Viva! Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle, diariero por la mañana, ilustra botas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle.